¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos de vuelta, gente, con más de suéter Wichy! Y esta noche, mi gente, tenemos invitados a la casa. ¡Qué unos aplausos públicos! ¡No los escucho! ¡Yeah! Mónica, esta noche tenemos a una persona muy querida. Y odiada. Y odiada. A la misma vez. Correcto. Y cada vez que la está sentada trabajando, hay una canción que ponen siempre en algunos partidos que suenan así. ¡Pómenla, papi! ¿Qué es eso? O sea, entiendo la canción, lo que no tengo son tus movimientos. Espérate. ¿En serio? Señoras y señores, esta noche aquí de Suelta, Wichy, ¡Roberto Rivera! ¡Los de vida, papá! ¡El hombre de la pelota! ¡El hombre de la pelota de este demás! ¡Alega, alega, alega! ¿Cuál es este, por qué? ¿Cuál es este, por qué? ¡Siénteme! ¡Siénteme, siénteme! ¡Estregué sin disfruta! ¡Puedes cambiar la foto! ¡Ahí estaba más gordo! ¡No, pero te ves bien! ¿Te ves bien? ¡No, pero ahí estaba más gordo! ¿Seguro? ¿Está más guapo? Ahora vamos a hablar de eso un ratito. ¡No, no, no, no! ¡Roberto, buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenidos a la Wichy a la silla! ¡Hashtag Caliente Caliente! Te cuento, Roberto Rivera, que tenemos muchas preguntas para esta noche. Y ojo, señores, cuando lo llamé, le dije, ¡Roberto, llega el programa, llega Parque Hago La Gente! No quería venir. Estaba nervioso, me lo tuve que encontrar yo en un pasillo de TVN para poder amasarlo y que aceptara venir. ¡Eres mentirosa! Deja que el mismo lo cuente, papá. ¡Roberto, tú brindas que yo te llamé porque te dijo ella! La raya me dio el fin de semana. ¡Viste! ¿Y te dominó? No, ella conversó conmigo. ¿Y mi invitación qué? Tú no me llamaste para recordarme. ¡Lo amasé, lo amasé! No es fácil, no es fácil. Oye, arrancamos una vez con Roberto Rivera con mucha información. Número uno, hay mucha gente en Panamá que te ama, hay mucha gente en Panamá que te ama, porque tú gritas mucho, que desespera. ¿Tú crees realmente que tú desesperas cuando narras, narrando fútbol? Mira, ante todas las buenas noches, que ya se hablaba de todas las buenas noches, mira, es como todo, va a haber gente que te va a odiar y que no te va a odiar en este negocio. Yo tengo 19 años en este negocio, bastante. Vi a una chiquitita por allá y la cruzaba, la llevaba a cruzar la calle y ahora tú la ves acá saltando y gritándola a tu día. Chiquitita igual, chiquitita igual. Sí, no ha crecido mucho, chiquitito. Entonces, tú vas a encontrarte todo y tú tienes que saber cómo asimilarlo, cómo adaptarte a eso. Así como por un tuit, porque hay que decirlo que con las redes sociales todo se ha vuelto como un poquito más directo, puedes encontrar el que no gusta de ti, recibes 10 de gente que sí gusta de ti. Ok. Y yo me mantengo bien en ese sentido, no es algo ni que me sube ni que me tira. Ok. Tengo que aceptarlo. Hablando de tuits, últimamente hemos visto como una especie de campaña de desprestigio. Pero, estamos claros, tú sabes que hay gente que le gusta el trabajo rural y hay gente que no le gusta, estamos claros. Pero últimamente hemos visto un montón de Winnie Puss, Snoopy, con cuentas de cero seguidores atacando fuertemente al señor Roberto Rivera. Mira, yo no soy de hablar de esto, no soy de hablar en contra de nadie, pero sí tengo que decirlo. Eso salió. Te digo una cosa, las veces que ha pasado esto es cuando viene el torneo en el cual vamos a competir directamente contra la gente de otro lado. Ok. Ha pasado tres veces, pasó con dos cuentas que hubo en su momento que mandaron de que firmen aquí si no quieren que el NARMA. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Firmen todo? Sí, sí. Una competición. Ajá, eso fue para el mundial. Qué raro, cuando vamos a competir pasa esto. Y ahora directamente pasa esto luego que se hace una campaña en contra de mi persona. Directamente una televisora contraria. Wow. Ey, creo que es cuando, lo que yo estudié en mercadeo, cursos, ya que yo soy otra cosa, no, experto en mercadeo, lo primero que te dicen es, cuando tú vas a vender algo, tú no hablas mal de tu competencia, ni hablas mal del negocio de ajeno ni nada. Tú vendes lo tuyo, lo positivo. Claro. Tú confías en lo tuyo. Tu producto. Pero no tienes nada que vender que tienes que atacar del otro lado. Ok, Roberto. Eso es algo, y ahí comienza todo este manejo. Roberto, cuando empezaron estos ataques, los tuits y demás, ¿cómo te diste cuenta realmente que era un call center? ¿Era diariamente, era por semana, era mensual? No, tú te das cuenta, es cuando hay partidos específicos, cuando hay cosas de esta forma que tienes que de alguna forma prender a la gente. Creo que a ti te ha pasado, tú eres una persona, la verdad que lo hace yo, yo te conozco a ti mucho tiempo, y tú sabes cómo hacerlo, tú mandas un tuit negativo, sabes que va a llegar a mucha gente y automáticamente vas a prender a esas personas que quizás no tienen el gusto por una, y nadie es moneta de oro, para caer a tu mundo, y tienes que aceptarlo. Mira, Roberto, yo realmente me siento contigo identificado en un punto, porque tú eres amado y odiado, ¿me entiendes? A la misma vez. El mismo cuerpo que contiene las dos. Hay muchas personas, como dice, Franklin, no me gusta que me grita, pero tengo que verlo porque me emociona, porque me emociona, ¿me entiendes? A final del día, ese odio, pasión, ¿crees tú que ha hecho ese interés malo en la competencia de atacarte? Sí, claro, claro, porque al final nosotros tenemos una competencia, transmitimos para todos los iguales, y si no te gustaría, tú ves el otro canal, pero al igual ves TV Max, y lo dicen los números, no sé hablar de números, pero lo voy a hacer, ahorita pasó la Copa América Centenario, y más del 60% de los parejos lo vieron acá. Palo, palo, parejo. Esto te lo hizo todo, y no lo digo yo, yo no pongo mentiras, ni escribo cosas en los elevadores, esas cosas que hayan cosas. Me agacho, me agacho, me agacho. Señores, yo también he escuchado estas historias de los elevadores en otros canales de televisión. Ponen los ratings, que son falsos. Sí, y no son los reales, es más, hasta suelta el wishy y dice que supuestamente en el elevador ese, que nadie los ve. No, no, y yo digo una cosa, si yo pierdo, lo tengo que decir, nadie en este mundo o en este negocio va a ganar y va a perder, igual ustedes. Así es. Pero tienes que tener que trabajar todos los días y trabajar cada día. ¿Alguna vez algunos estos comentarios te han herido, han herido a tu familia, a tu entorno? Tocaste algo importante. A mí en lo personal, yo aprendí, y tuve un maestro increíble que se llama Ricardo de Tiqui Paredes, que lo primero que te dice es cuando comenzaste, oye, te van a atacar y no te van a atacar, preocúpate el día que nadie hable nada. porque estás... Ese día preocupa, si no, no, tranquilo, y la verdad que lo manejo de esa forma. ¿Y tu familia? Pero sí es mi familia. Yo perdí a mi hermana, tú lo sabes muy bien, hace un año pico, y que un plan televisora te mande una campaña, va a afectar a mi mamá. Claro. Va a afectar. Yo tengo una hija que tiene cinco años y está en la escuela. Ahorita quizás no lo podrá aceptar de esa forma. Ey, uno tiene familia y a veces no te ataca a ti, te lo puedo decir por tu mamá, que no a ti, porque tú ya estás acostumbrado y uno lo maneja. Así es. Pero tu familia no está en el medio y lastimosamente ellos no lo ven así. Ey, que tú te levantes y me llaman a mi mamá y me digan, Roberto, ¿cómo es posible que te están tirando a ti? ¿Por qué no le tiran al canal? No, porque no tienes que tirar, tienes que tirar al que lo golpea o al que hace cosas. Cuando tú vas a mi carrera, yo nunca le... No me meto en eso. Es que eso te iba a preguntar, me causa... A ver, puede haber gente que le gusta tu trabajo y hay gente que no, pero me causa mucha, o sea, mucha perspicacia saber que se metan contra ti cuando tú no eres de estos personajes polémicos que tuitean o que insultan. Si te meten conmigo yo lo entiendo. O con Franklin. Pero contigo es como que es muy raro y definitivamente algo tienes que estar haciendo bien para estar durante 19 años en negocio y para que se tomen todo el trabajo de armar toda una campaña para atacarte a ti, si no, no lo harían. Mira, yo no me gusta, hay muchas olas, hay muchos colegas, ha cambiado mucho el negocio. El negocio ha cambiado tanto que apareciera ahora que lo más importante es el periodista. Te digo de mi caso. En mi caso lo más importante no soy yo, es el deporte, son los jugadores, es nuestra liga, es nuestro desarrollo. No soy yo. Si tú me dices que Frank está hablando me va mal de mí o está hablando bien o está hablando o tú en un programa, ese es su negocio. Pero mi negocio no es hablar mal de él o hablar mal de ti, no se habla de deporte y yo me caracterizo por eso. Por eso, mi programa se llama Datitos, tengo 12 años en Guao, mi nickname es Datitos, yo doy información y no te toca a nadie a nadie. Claro, y al final Roberto, tu negocio es igual que el de acá. Claro. Porque vamos a que hablas de espectáculo y de Roberto, el de él es de las cosas malas, buenas, feas, negativas, de los deportistas. No hay nadie. Correcto. Pareciera que ahora eso es lo que viene entre colegas para poder pegarte y eso no debe ser más ética. Se han perdido los valores. Roberto, vamos a meter en este núcleo que me dice pie. En Panamá hay muchas peleas entre los periodistas deportivos. Se dan duro. Todos están peleando por tener la corona de ser el mejor, pero son un montón. Hay casi 25, 40, 50 periodistas de deporte. ¿Por qué se atacan? Veo que a veces Ronnie Vargas le tira a este, este le tira para acá. Se mete Samudio, se sale Samudio. Entra y Jordica, se puede hacer Samudio. Yo te digo una cosa, yo en lo personal no ataco a nadie porque no me gusta y no hablo de ningún colega ni en mi programa ni en ningún lado. No es mi estilo y no voy a caer en eso. Si tú me digas qué pasa, siento que se han perdido los valores, cierto que se ha perdido mucha la ética profesional, mucha envidia. Vuelve que cae lo mismo. Pareciera que sale mejor pegarte disparándole a un colega que buscando información. Lo más fácil es hacer un programa hablando más de otro. Lo más difícil es lo que voy a salir todos los días de la mañana a buscar información para hacer un programa una hora todos los días de radio. Roberto, y esto aquí es difícil y rarito porque normalmente en los gremios doctores se unen entre todos y apoyan. Los profesores hacen juega y se apoyan. Los telsuntas que son los hombreros se unen y se apoyan. Sin embargo, en el periodismo en Panamá desafortunadamente no se apoyan. No hay novedad y hay mucha envidia. Hay mucha envidia. ¿Ha sentido, señor Roberto Rivera en algún momento que él ha sentido el ruido del cerrucho prendido? ¿A quién en el canal? No, mira, aquí no. Yo te estoy sincero, tenemos un grupo, yo creo que aquí sí hay un grupo bastante bueno, bastante fuerte y así yo creo que la base. No es Roberto Rivera, es un grupo de personas y es la base. De otros lados siempre te atacan, pero voy a te repito, uno no le tiras al dos, al tres, al cuatro, le tiras al número uno para que conteste. Yo no le contesto a nadie. Roberto, el tiro lujo que es reina de la tabla niquel, mi amor. Aquí tenemos a Roberto primero.